Zapaté la tromba Para que no te olvides de tu tierra ¡Esta es tu música! ¡Je, je, je, je! ¡Rico, rico! ¿Y cómo se llama ese compadre? ¡La cumbia del muerto, primo! ¡Alelé! ¡Alelé! ¡Zapatéle, zapatéle, paisano! ¡Preferidos de Oaxaca! ¡El saludo es para usted, compa! ¡Arriba la mixtega! ¡Alelé! ¡Ja, ja, ja! ¡Alelé! ¡Alelé! Marcelino López Esta es tu música Para mi compa Salerino Cruz González Ay, ay, ay Señor cantinero Yo merezco más Pero con eso me conformo Uy, 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 uy